Hoy en nuestro programa aprenderemos cómo manejar las finanzas en los negocios. Además, Jaime Santillán, cofundador en We Palas Snacks, nos muestra cada detalle de su emprendimiento. Y Nicolás Pérez, subdirector del diario El Universo, nos cuenta cómo lograr la independencia financiera. Si quieres conocer más sobre el mundo del emprendimiento, quédate aquí en Visión Emprende. Hola, bienvenidos a su programa Visión Emprende, Fiorella, un gusto. Gracias, Jan. Bienvenidos nuevamente. Gracias por acompañarnos en Visión Emprende. Hoy abarcamos un tema que muchos empresarios, aún con años, adolecen. Si eres uno de esos emprendedores que al final del mes se quedan así sin dinero, pues bienvenido. Este tema es cultura financiera. Un tema tan rico en contenido y a la vez controversial, Jan, actualmente por la situación de cómo está la cultura financiera. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo palpas que en el país se encuentra esta cultura financiera? Tú lo has dicho, la palabra clave aquí es cultura. Esa es la mayor problemática que existe. ¿Qué resulta, Fiorella? Que tanto en nuestras casas como en los colegios nos enseñan que el dinero es malo, que el principio de todos los males es el amor al dinero? Imagínate, como uno no quiere ser malo, rechaza aquello. Bien, es que si te pones a pensar, esto se remonta hacia el sistema educativo de años atrás, de cómo han venido educando a las personas. Se dice que se han criado soldados para la guerra y empleados para las empresas. O sea, una forma terrible. En las escuelas, en los colegios no te enseñan cómo invertir, no te enseñan cómo ser un exitoso empresario, no te enseñan a motivar a tu equipo de ventas, no te enseñan cosas tan necesarias para sobresalir en el mundo de los negocios. ¿Qué tal, Fiorella? Si me acompañas a ver una nota especial que nos trae nuestro amigo Alan Brito sobre la cultura y la educación financiera. Veamos la siguiente nota. Educación financiera Alan Brito desea lograr la libertad financiera. Para esto, debe educarse financieramente. Y ya que su negocio está arrancando, él ve necesario poner a trabajar cada centavo para ingresar a la empresa. La inteligencia financiera es la mejor forma de lograrlo. Por eso, comprender el mundo de las finanzas le ayudará a tomar mejores decisiones. Algunos consejos para lograrlo son Aprender a controlarse No compres todo a crédito, ni caigas en esas supuestas ofertas Tomar el control de su propio futuro financiero. Si no sabes manejar tus finanzas, alguien más lo va a hacer por ti. Siempre entérate a dónde va tu dinero. Una vez que empieces a ganar un salario, es muy importante hacer un presupuesto personal para que te asegures de que tus gastos nunca excedan a tus ganancias. Anota todo lo que ingresa y sale de tus bolsillos. Alan se ha dado cuenta que no se necesita hacer un máster en contabilidad ni un doctor en economía, pero sí es necesario autoeducarse para ser conscientes de lo que gastamos y ganamos. Y así, con esfuerzo y trabajo, se puede llegar a tener un gran futuro financiero como emprendedor. Ya el Lambrito nos enseña que tenemos todas las herramientas a nuestro alcance para poder formar y tener una propia cultura financiera para poder manejar nuestras finanzas correctamente. Directamente, Fiorella, ¿qué tal si nosotros relacionamos lo que vivimos en nuestro día a día con lo que pudimos aprender en el camino? Es verdad que en programas anteriores habíamos mencionado que la educación era importante y es importante. Sin embargo, la tecnología avanza a pasos adelantados y la educación se detiene un poco. Y nos dicen en un momento que estudia, saca buenas notas, esfuerza, te consigue un buen trabajo, trabaja 40 años, llega a la jubilación y ahí aprovecha recién para disfrutar. ¿Será eso caso vida? No, no, pero nada que ver porque eso no te garantiza el éxito financiero sobre todo. El éxito profesional no te lo garantiza porque eso no te quiere decir que tú vas a salir de la universidad con un trabajo, con el título y un trabajo, no. Peor el éxito financiero, Jan. Y recordando lo que era un poco la era de la industria, un poco de la revolución industrial, Jan, no sé si tú te recuerdas un poco en ese tiempo, pusieron un sistema que en ese tiempo funcionó, pero actualmente tener ese sistema no aplica para la gente que hoy en día está buscando un nuevo porvenir, desarrollarse como empresario, no funciona actualmente. Es que para ser empresario, Fiorella, si bien es cierto, necesitamos habilidades que no se aprenden en cuatro paredes, sino que habilidades como por ejemplo la comunicación, la disciplina, ser positivo es tan fundamental, otras habilidades como liderazgo y esto se aprende en otros campos o en otros tipos de experiencias que son vivenciales. ¿Qué tal Fiorella ahora si nos vamos a ver a un especialista financiero? Este especialista financiero nos va a dar tips y recomendaciones para tener esas finanzas personales muy en claro y veamos qué nos dice. Hola, soy Andrés Mortola, coach financiero. Me dedico a brindar asesorías en el tema de educación financiera para personas naturales, empresas y emprendedores. A nivel mundial, las personas que están generando mucha riqueza o que están generando mayores ingresos son gente que se autoeducan y esa autoeducación te permite poder generar nuevos ingresos o nuevos proyectos. Un punto más clave, Fiorella, que yo puedo considerar para un emprendedor que tiene una empresa es cómo él debe saber y conocer e interpretar sus balances. Los tres balances principales, el balance general, el estado de resultado y el más importante, el estado de flujo efectivo porque ese es el que gobierna en el tema de cómo manejar la empresa. Y eso depende mucho de la educación. Lastimosamente, nuestra sociedad ecuatoriana no tiene unas bases en el tema de educación financiera. Cuando las empresas se dan cuenta de esta falta de educación financiera y nos mencionan todo esto que es pague a crédito a largo plazo sin intereses. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Coger, endeudarse en el mes de diciembre para un siguiente año. Es decir, ya estás financiando o endeudándote todos tus ingresos en el siguiente año. Andrés Mortola, un asesor para empresarios y emprendedores en el tema de finanzas. Mira, yo rescato algo de lo que él decía. Me gustó muchísimo. Él decía, gastar no es malo. Tú tienes que tener en claro y muy en cuenta que gastar no es nada malo. Si tú lo quieres hacer, tienes que planificarlo. Tienes que hacer un presupuesto y si te quisieras comprar, darte un lujo por allí, quizás, no sé, te quieres comprar un carro, un televisor, planifícalo, ponlo. Y determines de esta manera cuánto va a ser el ingreso adicional que deberás hacer todos los meses para poder cubrir esa deuda y por cuánto tiempo vas a tener esa deuda. Y así te evitas andar ahogado, apretado, alcanzado, que se acaba el mes o empieza el mes. Y yo digo, el dinero pasa nomás por aquí porque no se queda. O sea, pasan los días y tú dices, se me acabó el dinero. Bueno, entonces, para evitar todo ese tipo de cosas, Andrés nos recomienda a que planifiquemos nuestros gastos. Es importante, Fiorella, tener estos conceptos claros, ¿no? Como tú decías, saber bien qué es un activo, saber bien qué es un pasivo realmente, cuál de estas cosas que yo compro y consumo me van a quitar dinero. Hay cosas que en cambio tú consumes y te genera dinero. El hecho de comprar algo y que te produzca, le resulte un gasto de inversión, es fundamental. Es que hay personas, Fiorella, que ahorran solamente para tener una reserva, pero hay otras personas con una mentalidad de emprendimiento que ahorran para invertir. Así es, Jan. Ahora nos vamos a un corte, pero no se despeguen porque al regresar vamos a tener con ustedes algo sobre un conocido muy, 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 muy bueno, muy referente en el mundo de las finanzas. Él es Robert Kiyosaki. Y no se despeguen porque ya venimos con más del cuadrante El Flujo del Dinero. Ya venimos. Y buen día, Fiorella, que vivimos en una época conectada con internet, al alcance de nuestras manos. Los jóvenes se educan de esta manera diferenciadora, ¿no? Ya no necesitas ir a una biblioteca, sino que es de tu teléfono, es de YouTube, que es una plataforma educativa bastante buena. Resulta que tú puedes adquirir conocimiento. Antes, el profesor lo que decía en el aula de clases era lo que valía, ¿no? Pero ahora con el conocimiento al alcance de tus manos puede rebatir. ¿Y por qué esto es importante, Fiorella? Porque para que exista este trabajo eficiente y para que exista este ambiente cultural, financieramente hablando, claro, es necesario entender que la educación convencional o la educación tradicional no lo es todo. Personas creen que si no tienes un título universitario, lamentablemente no sirves en la vida. Pero vemos como CEO, Mark Zuckerberg, desde Bill Gates, desde Apple, tienen estos negocios grandes, no por el título, sino por la capacidad de cual emprendedor son. Y una de estas personas, referente importantísimo, que nos enseña sobre el manejo de las finanzas, es Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki en su libro Padre Rico, Padre Pobre nos dice que las personas tienen que esforzarse por convertirse en productores y no en consumidores. Él nos da un concepto diferente y nos dice los activos dejan de ser lo que significan activos y pasan a ser todo aquel bien que te empieza a generar rentabilidad. Contablemente, los que estudiamos contabilidad por ahí sabemos que los activos son todos aquellos bienes que tienes en la empresa. Pero Robert Kiyosaki le da un fondo, le da un giro de 360 a este concepto y dice, no, activo es todo aquello que te empiece a producir un ingreso residual. Por ejemplo, te compras un carro, una casa, y si te lo compras, que esa casa y ese carro, a medida que va pasando el tiempo, te empiece a generar dinero todos los meses, lo pones a alquilar, por ejemplo, y no tienes que desembolsar un gasto pagándolo todos los meses el carro. Hay una hipótesis que dice que si todo el dinero del mundo es repartido en partes iguales a todos los habitantes del planeta Tierra, en cinco años el dinero regresaría a las manos de los más millonarios. Oh, sí. ¿Y por qué? Porque las personas que no tienen cultura financiera tienen una desventaja sobre aquel que tiene, porque el dinero no es nada más y otra cosa que tener el conocimiento necesario para producirlo y no para saber gastarlo. Es verdad, Jan, lo que tú dices, porque así sea que tú te ganes mañana, por ejemplo, en lotería, un millón de dólares, 50 mil dólares. Si tú no tienes esta cultura financiera, si tú no tienes esta educación, este hábito de ahorrar, Jan, van a pasar seis meses y créemelo que te vas a quedar sin ni un dólar, ni un solo dólar porque no tienes este hábito de ahorrar. Y lo más importante, rescatando lo que hemos hablado anteriormente, es que como no nos han enseñado a invertir, no nos han enseñado a manejar nuestras finanzas por nosotros mismos de una manera efectiva, este dinero se nos va de las manos rapidito. Así es. Ahora ahí tenemos una nota especialmente hablada de esto, que es el cuadrante del flujo de dinero. Vamos a aprender qué es esto. Así es. Veámoslo. El cuadrante del flujo es un libro creado en el año de 1998 por el empresario escritor estadounidense Robert Kiyosaki, el mismo que consiste en cuatro formas de ganar dinero en la sociedad actual y a la vez mejorando la educación financiera. Estas formas son. Ser empleado. Quienes intercambian su tiempo y esfuerzo por dinero, un empleado no es un activo, ya que no se puede vender ni es heredable. Autoempleado. Es la estrella de su negocio. También llamado emprendedor. Y sus ingresos depende del tiempo que ponga diariamente en este. Empresario. Dueño de negocio. Tiene un sistema. Invierte dinero para montar y mantener su negocio. Su tiempo es flexible porque tiene otras personas trabajando para él. Inversionista. El dinero trabaja para él, generando ingresos que no dependan de su tiempo y menos de su esfuerzo. Robert Kiyosaki nos da una explicación bastante buena y es en este último cuadrante el de los inversionistas al que todo mundo quisiera llegar. Primero debemos identificar actualmente en dónde nos encontramos. Imagínense estar siete horas, ocho horas, noches, madrugadas, sacrificando nuestro tiempo para dárselo a otra persona y no para ti mismo. Es hora de cambiar y de pasar. Si estás en el primer cuadrante, pasar a ser tu propio jefe al segundo cuadrante. ¿Y qué pasa Fiorello? Que a veces entramos a un trabajo, un trabajo seguro, estable, nos da esa garantía de que tenemos que sea algo el básico al final del mes, pero entramos en una carrera, en un laberinto. Y esto también se lo conoce en el mundo empresarial como la carrera de las ratas. Y muchas personas creen que si el jefe le pagara un poquito más nada más, podrían estar bien estables. Que resulta que el jefe les paga más. Pero el problema no es el dinero, el problema es que uno no sabe administrarlo. En conclusión, no se trata de cuánto se gana, sino de cuánto una persona gana. Así es, Jan. Ahora quisiera invitarlos a que nos acompañen a conocer más de cerca la experiencia de un joven emprendedor. Él es el dueño de WIPLA. Entonces, veamos la siguiente entrevista. Yo me llamo Jaime Santillán, soy cofundador de WIPALA Snipes. WIPALA nace a base de nuestra tesis universitaria. Junto a mi socio Mario Torres, decidimos crear un producto que tenga 100% bandera ecuatoriana, en donde podíamos juntar las cuatro regiones del Ecuador en un solo producto. Es decir, WIPALA tiene barras nutritivas en donde mezclamos granos andinos, frutas tropicales, productos amazónicos y últimamente hemos incorporado el café de Galápagos a nuestros productos. La idea de WIPALA siempre fue colocar estos productos en mercados internacionales para poner un poco en el mapa, por así decirlo, Ecuador, con todos estos productos ancestrales que tienen una demanda bastante interesante en el exterior. Nos hemos asesorado y nos hemos juntado o aliado con el BID, con la CAP, con Precuadores. Aquí tenemos un equipo bastante interesante. Si bien es cierto es un equipo pequeño, pero es un equipo que está constantemente tratando de innovar o de crear. ¡Qué gran emprendimiento! Te felicito. Realmente eres un joven emprendedor y seguro has tenido la determinación y esas garras para salir adelante y sobre todo estoy muy segura que has sabido aplicar bien tu educación financiera para que te llegue hasta exportar ya. Actualmente este emprendimiento ya está llevando sus barras energéticas a los mercados de Estados Unidos. Un producto ecuatoriano, algo de admirar. Eso es lo bueno de poner bases sólidas, Fiorera, ¿no? Sobre todo las bases financieras. Como emprendedor muchas veces ignoramos esta parte contable, no sabemos hacia dónde va el dinero y decimos qué está pasando. Si al final del mes resulta que no sabes dónde está tu dinero, si te has comprado un televisor más grande, si te has comprado el mejor teléfono, ¿qué pasa? Estos son tips y ciertos indicadores de que no tienes una cultura financiera. Estas pequeñas cosas que parecen insignificantes son esas zorrillas, así como dicen, que dañan la viña. Son esas pequeñas cosas, esos pequeños gastos. Gastos de hormiga le llaman, ¿no? Gastos de hormiga, sí, que no se ven, no se sienten, pero terminan haciendo un daño muy profundo. Terminan ahorcándote al final del mes. Ahora nos vamos a una pausa, pero no se vayan porque al regresar vamos a tener con nosotros a un empresario exitoso de nuestro país. Él es Nicolás Pérez de Diario El Universo. No se vayan, ya venimos con esta entrevista y con tips para que puedan aplicar en sus vidas para lograr una cultura financiera. Ya venimos. Retomamos este tercer bloque y mucho se ha hablado en la parte conceptual de educación financiera, pero hoy te traemos tips y unos consejos que te van a ayudar a desarrollar esa cultura financiera y cultura profesional, es importantísimo. Bueno, número uno, empieza a planificar tus gastos. Como nos decía el especialista financiero hace unos minutos atrás, planifica aquel lujo que te quieres dar en el transcurso del año para que puedas saber en qué momento habrás de desembolsar cierta cantidad de dinero, cuánto dinero extra tienes que generar. Así también ten el hábito de registrar todos los días, al menos revísalo cada semana tus ingresos y gastos para que sepas en dónde se está yendo tu dinero. Clasifícalo por categorías, alimentación, qué sé yo, transporte, vanidades, maquillaje, belleza, para que tú sepas en qué rubro estás gastando de más. Sí, como consejo número dos podemos hablar del ahorro inteligente. Importante ahorrar, pero que este ahorro, Fiorella, sea para invertir. Los grandes empresarios terminan no simplemente ahorrando para acumular y guardarlo para la vejez, los empresarios ahorran para diversificar. Este tip de cultura financiera es fundamental en el hecho de que puedes tú desarrollar con tu dinero más negocios y que este dinero trabaje para ti y que te puedas apalancar. Bueno, a este otro tip yo le llamo aprende a decir no. Siempre vas a tener tu amiga, tu amigo que te va a presentar las revistas, el maquillaje y todo que quiere que le compres y te dice, lo típico te dice, después me vas, después me pagas. Elimínalo, elimínalo, acepta tu realidad financiera. Y si sabes que tienes un presupuesto muy corto para ese mes, aprende a decir no y dile que luego la ves, sácatela, pero no te embarques en esa duda que luego vas a estar ahogado. Sí, es un tip interesante que me apasiona, es vivir con frugalidad. El hecho de vivir una vida mesurada, una vida en la cual te puedas limitar, que sepas organizar y tener toda una planificación, va a hacer que ese dinero que muchas veces los terminas gastando y desperdiciando, lo puedas desarrollar y sepas tú exactamente ese dinero, tenerlo tanto en la mano como en liquidez, que muchas veces nos hace falta la liquidez y así mismo este dinero para poder desarrollar otros negocios. Y algo importante es que aprendas a reconocer que ser rico no significa tener grandes cantidades de dinero, sino significa irte a la cama a dormir todas las noches con una tranquilidad de que no tienes ninguna deuda, de que no le debes a nadie, de que no temes nada. Esto significa ser rico, vivir en abundancia. Bueno y ahora nos vamos con una entrevista bastante buena, un empresario muy reconocido en nuestro país, él es Nicolás Pérez, subdirector de medios de Diario El Universo. Veamos qué tiene para compartir con nosotros. Yo soy Nicolás Pérez y soy el subdirector de nuevos medios de Diario El Universo. El fundador del diario fue Ismael Pérez Pazmiño, mi bisabuelo. Y el diario fue fundado en el año 1921, hace ya 96 años. Y Don Ismael, como lo conocemos, fue antes que un periodista, fue un emprendedor. Si bien su sueño siempre fue tener un medio de comunicación, un diario, él sabía, él entendía que el principal activo que necesitaba tener un diario era la independencia financiera. Es decir, un diario para servir a su comunidad tenía que ser independiente de todo poder económico de la localidad o del país. Y entonces él trabajó toda su vida en un sinnúmero de oficios y emprendimientos para amasar una pequeña fortuna que luego sería la que serviría para comprar el diario. Desde entonces estamos ya los tres, Carlos, César y Nicolás, como la cuarta generación, ¿verdad? de la familia a cargo del diario. El diario en 96 años ha sufrido varios cambios tecnológicos, pero sin duda en los últimos años se ha acelerado. Las personas como Nicolás Fiorella han sabido convertir los problemas financieros en oportunidades, en oportunidades de dinero. La inteligencia financiera de Fiorella, como toda clase de inteligencia, se desarrolla. Resulta que si tú quieres ser inteligente financieramente tienes que leer cosas financieras. Tienes que aprender de casos reales, casos palpables. La cultura como tal nos enseña que el dinero es malo. Ya lo vimos en los primeros bloques. Pero, sin embargo, si quieres tener dinero no puedes rechazar lo que quieres, porque si no se aleja, ¿no? Rechazas lo que no quieres y te va a terminar alejando. Es importante como emprendedor y empresario conocer cómo poder adquirir conocimiento financiero y cómo poderlo, sobre todo, aplicar. Algo que quiero rescatar de esa entrevista, Nicolás, él dijo un consejo bastante bueno a los emprendedores. Decía que si tienen una idea de negocio, es momento de que la lancen, la ejecuten y al momento en que la lanzan y la ponen al ruedo, como quien dice, ahí se van dando cuenta de cuáles son aquellos errores, debilidades en los cuales tienen que corregir, qué cosas deben mejorar y no hay nada mejor que esto para darse cuenta. Porque no es necesario esperar a que esté todo un proceso listo para recién allí lanzar tu idea de negocio. Cuando pudiste haber aprovechado muchísimo el tiempo, pudiste haber aprovechado los recursos, obtener un feedback de tu público acerca de ese producto nuevo que estás lanzando. Bien, Firi, ¿qué tal si nos acompañas? A ver un recuento de lo que vimos hoy en este programa de Cultura Financiera y comenzamos hablando un poco de que el problema, primero, nace de nuestra casa, de la parte también de educación en los colegios. La cultura como tal nos hace alejar o nos hace, de una u otra forma, ver el dinero de una forma mala. También aprendimos en este programa que es importante adquirir conciencia, ¿verdad?, de las cosas que adquirimos como educación y qué es lo que estamos depositando en nuestra cabeza financieramente hablando para poder luego ejecutar nuestro trabajo y nuestro empleo. También, Firi, vimos el empalancamiento que es importante tenerlo claro y presente a la hora de desarrollar negocios. Así es, Jan. Antes de venir al programa, estuve revisando redes sociales y vi que nuestro amigo Martín nos preguntaba y decía, chicos, aconsejenme si es necesario, si es bueno, es una buena decisión hacer un préstamo al banco al momento de ponerme mi propio negocio. Estoy entre que sí lo hago y en que no lo hago. Deme un consejo. Bueno, considero, Fiorella, que depende de muchísimos factores. No se aconseja realmente hacer un préstamo cuando recién inicias, pero cuando recién inicias un negocio es todo muy incierto. No sabes qué, si vas a vender, si no vas a vender, cómo va a ser el resultado. Pero si adquieres un préstamo, lo único cierto que vas a tener es que tienes una deuda y te van a cobrar. Y el banco no le interesa si vendes o no. Por eso es importante comenzar con capital, si bien es cierto, de tus padres o no de alguien que te esté cobrando y te sume intereses porque terminas apretado y peor, aún endeudado sin haber facturado. Así es, Jan. Y hemos llegado al final de nuestro programa y quiero agradecer a Workshop Coworking, un hermoso lugar de trabajo colaborativo donde todos los emprendedores son bienvenidos, ubicado en Urdeza Central. Y así también no me voy sin antes recordarles a todos nuestros emprendedores que tengan alguna idea de negocio, que tengan actualmente alguna tienda en línea. Quiero comentarles que Business Dreams Academy ha desarrollado un proyecto increíble y está regalando páginas web de e-commerce con botón de pago incluido para todos estos emprendedores. Así es, y también a todos esos emprendedores que tienen una startup y que desean desarrollarse, incubarse. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba visión emprende en Instagram y en Facebook. Con esto nos despedimos. Hasta luego. Chao. Chao.